El Deporte Popular Es la falta de una estructura deportiva popular que nos permita masificar la práctica de todos los deportes Este programa de deporte popular tiene en primer lugar un objetivo de poder contratar a mil deportistas que han celebrado todo por los chilenos que muchas veces los deportistas cuando dejan su actividad pueden seguir contribuyendo y dándole mucho a los chilenos por lo tanto en el futuro del Ministerio del Deporte porque esperamos que quede el nuevo Ministerio que se ha habitado en este nuevo gobierno de la Alianza vamos a contratar a mil deportistas de todas las actividades deportivas que han dado grandes momentos a Chile para que ellos puedan a través de una contratación y convenio con los municipios poder generar una mayor participación deportiva y lo segundo es que vamos a crear tal como lo dije en el debate un fondo especial en Chile para que todos los clubes deportivos con personalidad jurídica puedan mejorar su infraestructura los fines de semana hay 2 millones de chilenos que participan en el AMPA en la Asociación Nacional de Cultura Nacional del País y no tenemos una infraestructura que nos permita hacer más deporte en Chile es por eso que vamos a destinar los recursos a esta infraestructura por nuestro país cada estadio mundialista en Chile le ha costado 30 millones de dólares con esos 30 millones de dólares podríamos hacer 150 canchas de clubes deportivos que nos permitan masificar el deporte en Chile creo que una infraestructura deportiva popular es sin lugar a duda el camino para enfrentar la drogadicción que la colina y la delincuencia al país y es por eso que uno de los ecos más importantes de un segundo gobierno de la Alianza va a ser una infraestructura deportiva popular para que todos los chilenos deportivos el tiempo que mañana